por fin por fin amigos suscriptores y seguidores del canal de mi canal youtube de youtube de tu amigo servidor luis alfonso doble m por fin estoy viajando el este auto autobús famosísimo marco polo g7 g7 el de la línea elite telex con destino a la ciudad de mantanillo con escala a tecomán saliendo de la templada autobús de colima por fin por fin por fin por fin por fin por fin a disfrutar el vídeo oye el tonido este autobús viene de la ciudad de tincuana el sueño hecho realidad de viajar este autobús marco polo g7 después de dos años de autentia sueño cumplimos sueño cumplido así que suscríbete a mi canal y dale el like de me gusta a los vídeos a mi vídeo y disfruta el viaje de la ciudad de tincuana el sueño el sueño el sueño el sueño el sueño el sueño El Espíritu Santo Los Ángeles Buenas tardes. 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 Buenas tardes.